Takahiro Moriuchi y Hiroki Moriuchi Estos dos enanos, que diga, estos dos hermanos Son uno de los cantantes más conocidos del rock y por qué no también del pop en Japón ¡Ay mira ahí se están abrazando! Ah no espera, es un edit Porque a veces ellos son como el agua y el aceite Pero, ¿en verdad se llevan tan mal? Es decir, ¿existe una razón o motivo real para esto? ¿O será una simple rivalidad entre hermanos? Desde ya hace mucho tiempo, este tema ha sido muy complicado Ya que el fandom sabía que algo sucedía entre estos dos Pero lo único que hacía era elegir un bando Ya sea One of Rockers o Storyteller Y se ponían a criticar al otro lado sin razón alguna Algo muy fuera de contexto Ya que nadie sabe en verdad lo que pasó entre Takahiro y Hiro Y tampoco vivieron o experimentaron lo que ellos sí Y bueno... Como sabrán, recientemente en el Budokan Hiroki otra vez invitó O bueno, retó a Takah, que estaba en el público esa vez A cantar juntos en el Tokyo Dome Aunque esta vez de forma más tranquila y relajada a la del 2016 ¿Pero qué fue un drama total? Pues fue un total mezcla de emociones y pensamientos que salieron afuera en menos de 3 minutos Por eso, el día de hoy construiremos un timeline y compararemos muchos sucesos en las vidas de estos dos hermanos Empezando en el año 2001 hasta el 2011 Que fue cuando debutó My First Story como banda Hoy veremos de forma resumida la niñez y adolescencia de nuestros protagonistas Así que empecemos con este videoblog especial Pues bien... Antes que nada, debemos recordar como dato clave que Masako Mori y Shinichi Mori se casaron en el año 86 Y se divorciaron en el año 2005 En octubre de 2001, un pequeño Takah de 3 años debutaría en TV Asashi Music Station Ingresando a la productora Yonis En ese caso vendría a ser la filial de Yonis Jr. Encargado de crear, o bueno, de vendernos esta típica imagen de Mini Idol Boys El típico niño inocente, puro, incorruptible El cual canta, baila y participa en programas de entretenimiento Y es un modelo a seguir Algo muy típico en el mundo del entretenimiento japonés Pero a la vez algo muy estresante y agotador para el artista Algo que Takah no aguantaría y veremos más adelante Hiroki cumpliría 7 años de edad y por el momento no sería una figura pública En estas fechas, tanto papá y mamá Mori Ya tenían muchos problemas Que repercutían en discusiones, poca movilidad entre ambos Entre otras cosas que ya se pueden imaginar El primero de diciembre del año 2002 sería el momento de Hiroki Moriuchi Quien a la edad de 8 años ingresaría también a Yonis Jr. Esta vez siendo el más joven de su generación Ya que literalmente seguía en tercer año de escuela elementaria Por el otro lado Taka ya estaba metido de lleno en todas las actividades Idols Miren que si pongo en Kanji su nombre y el año 2002 Lo primero que sale son imágenes de él y compañeros de Yonis Jr. Así que básicamente esto es lo de Parabajiro En el año 2003, el peso de ser hijos de artistas conocidos Los iba demoliendo de a poco, ya que sus imágenes eran sobreexplotadas Esto con más entrevistas, sesiones de fotos, invitaciones a programas de entretenimiento, entre otras cosas Mucha gente tenía expectativas en ellos y tenían que cumplirlas obligadamente A inicios del 2003, a Yonis Jr. siempre se le vio con muchas unidades Idols del momento Participando en los típicos concursos de competencia, canto, preguntas y repuestas, desafíos de fuerza, etc. A mitades del año 2003, esta rutina empezó a afectar de manera negativa a ambos hermanos Siendo los sucesos del año 2003 a 2005 la inspiración para canciones como Home o Nobody's Home En septiembre del año 2003, con esfuerzo y un poco de desgano Taka fue admitido en una nueva unidad Idols llamada News, en la que no duraría ni tres meses La razón según Yonis Fue abandono por motivos de estudios, algo cierto ya que Taka no asistía ni aprobaba sus cursos Pero en realidad fue por varias fotos mediáticas relacionadas a salidas nocturnas Donde se le ve tomando alcohol y con una chica de su edad en ropas livianas, entre otras cosas más Lo peor de todo es que solo tenía 15 años Si quieren saber más de esto, puede ver el video llamado El origen de Nobody's Home Y ahora, ¿Qué pasó con Hiro en el año 2003? Empezando con un problema de identidad que se alargaría hasta el año 2011 o hasta la actualidad Empezó a vivir de la sombra de su hermano mayor y su papá Siendo conocido más como el hijo menor del cantante de Enka Shinichimori Y el hermano menor de Taka The News, más que por Hiroki Moriuchi Giro con solo 9 años de edad, era todo un artista juvenil, pero lamentablemente con poca vida social Pues no tuvo libertades como los demás niños de su edad Gracias a la ocupada agenda que llevaba Pero lo peor fue que se tragó todos los problemas ocurridos en su familia Resultando en que Hiro, fallase la prueba de entrada para la high school Cambiando de una escuela privada a una estatal En el año 2004 Taka redujo sus apariciones en televisión Empezó a vivir solo ya de forma normal, con el casi consentimiento de sus padres Y se centró un poco más en sus estudios y en la academia musical a la que su padre lo había matriculado Lugar donde crearía su propia banda llamada Children of Music Por otro lado Hiro continuó siendo una figura pública Participando en eventos públicos de manera privada, obviando los problemas familiares ¿Recuerdan el dato especial del inicio? Pues si, en el año 2005 Masako Mori y Shinichimori se divorcian de manera oficial Teniendo Masako Mori la potestad de su hijo El cual lo llevó a vivir con ella Separándola así casi por completo de su padre y su hermano mayor por un pequeño tiempo Con esto la relación de Hiro y Taka se volvió muy distante Y no por culpa directa de ellos mismos Sino de las situaciones y el medio que los rodeaba Que indirectamente los separó Y bueno con esto podemos sacar una conclusión de esta primera parte de por qué Taka y Hiro tienen este tipo de relación Ya que la segunda parte tratará de dos canciones compuestas en base a la infancia de estos dos hermanos E historias y rumores de Fuente Japo hasta el debut de Mother's Story La primera conclusión vendría a ser que tanto Hiro y Taka tuvieron los mismos problemas, los mismos dramas y traumas Por ser artistas desde tan temprana edad Siendo Hiro a los 7 años y Taka a los 13 Pero lo que los diferenció a ambos Fue que Taka en su rebeldía abandonó esta vida idol Ese estrés, esa ansiedad, esa falta de identidad que vivía día a día Ya que Taka no cantaba, bailaba o se desenvolvía como el mismo Sino que interpretaba a un personaje Un personaje perfecto y puro Como en toda industria idol Ya sea japonés, coreana o donde sea Donde te venden ese tipo de fantasía De ahí los traumas psicológicos, serios, depresión, falta de socialización Entre otras cosas que suena el pan de cada día en Japón Y sobre todo en Corea Donde abunda este tipo de entretenimiento Lo bueno de esto es que tenemos canciones como Home de Hiro O con Satsuki Communication de Taka Chao Smith, 20 years old Nobody's home Entre muchas otras cosas que disfrutamos mucho Pero Hiro Pues Hiro la pasó el doble de mal que Taka Desde cierta perspectiva Ya que él se tragó todos los problemas ocurridos en su familia Aparte de vivir todo el infierno de la movida idol y de ser famoso Tuvo que llenarse de más estrés y ansiedad Y como era un niño de 7 a 11 años Solo podía ver lo que pasaba en su familia Mas no intervenir O sea, tuvo que afrontar las incontables y grandes discusiones entre sus padres Hasta su divorcio Lo cual los lo separó de su hermano Taka Por custodia de Masako Y peor aún Se comió todo el drama de su hermano mayor Desde el inicio hasta el final Que en verdad es muy largo Y lo peor, peor de todo es que tenía que ir a trabajar como idol Poniendo la mejor cara posible Sin importar que un día antes haya vivido estos problemas en su familia O consigo mismo De aquí viene ese trauma en Giro De poder estrechar lazos con su hermano de nuevo Y el deseo de que su familia vuelva a ser como antes Además de tener ese sentimiento de querer superar a su hermano musicalmente No porque lo odie, sino porque quiere que lo reconozca o felicite Pero bueno estas son opiniones y conclusiones Luego de tremenda tesis que les estoy mostrando Ya que por una u otra cosa, estaban separados Espero les haya agradado este video Recuerden suscribirse y apoyarnos en los siguientes videos de estas dos bandas Se me cuidan, bye bye ¡Suscríbete al canal!